Realmente tenemos que utilizar tres hechos, dos con violencia, con compañeros lastimados, uno fue el día de ayer, ahora 21 y 30, un titular, y el otro fue un compañero de chofer a madrugada, en la zona sur, que fue herido de bala en la mano, porque se ve que se atajó, se quiso atacar o proteger con la mano, y la bala lastimó dos dedos de la mano. Gracias a Dios están dados de alta, están fuera de peligro, pero lo que vemos nosotros es que esto se viene agravando, lamentablemente hace 15 días atrás también tuvimos otro compañero herido de arma de blanca en el cuello, que fue hospitalizado en un nosocomio céntrico, por eso digo, cuando esto te marca, evidentemente siempre termina en una situación trágica, y eso es lo que no queremos que suceda, por eso nosotros insistimos en la presencia policial, pero si bien es cierto que hoy están, no están controlando los taxis, no están los correos de seguro, no controlaron los taxis, es decir, parecería que el reclamo nuestro cae en el saco roto. Hace mucho tiempo, como usted decía, vienen reclamando medidas, ¿cuál sería la medida puntualmente, finalmente, que los deje a ustedes más tranquilos en la calle? Porque se habló un tiempo de corredores seguros, de policía, de zonas distintas para que ustedes puedan transitar. En realidad, lo más positivo y desalentador del robo sería sacar el dinero de arriba del taxi, eso sería lo más óptimo, pero eso es una medida para el primer mundo, nosotros estamos, lamentablemente, en el decimoquinto mundo, ojalá algún día se pueda implementar, todo el mundo pueda hacer una tarjeta prepaga para pagar el taxi, sacar el dinero de arriba del vehículo, creo que es lo que más va a desalentar, no te olvides que la gente que hoy nos está robando y que nos robó siempre, no roba para comer, roban para drogarse, es el maldito flagelo que hoy tenemos, la sociedad argentina y que sufrimos día a día, con actos de violencia, con muerte, así que yo creo que también el Poder Político, de alguna vez por todas, tendrá que accionar y ver cómo combate toda esta situación.